¡Skart! 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 ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! No hay nada en una parte cuando te vas a enterar Acepta tu alabo todo Siempre esperas el momento De que llegue algo mejor Que dura se hace la espera No hay sitio donde ir Para que luchas por nada No hace falta sonreír Si no quieres más patadas Dando siempre buena cara ante nosotros Pero si tu no puedes, yo tampoco Solo dispones de una oportunidad Desarrollarte según tu capital Dando siempre buena cara ante nosotros Pero si tu no puedes, yo tampoco Solo dispones de una oportunidad Desarrollarte según tu capital Y en el mundo más final ¡Skart! 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 No hay nada en ninguna parte cuando te vas a enterar Hace tiempo alabo todo Siempre esperando el momento De que llegue algo mejor No te dudas de hacer la espera No hay sitio donde ir No hay sitio donde ir Para que luchar por nada No hace falta sonreír Si no quieres más patadas Dando siempre buena cara ante nosotros Pero si tu no puedes, yo tampoco Solo dispones de una oportunidad Desarrollarte según tu capital Dando siempre buena cara ante nosotros Pero si tu no puedes, yo tampoco Solo dispones de una oportunidad Desarrollarte según tu capital ¡Skart! 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 ¡Skart!